Miren, les dije que la inspiración de los señores se... Aquí tenemos ya al juicero y a José... No le vale, ya le pegó la primera mordida. Hoy mordéme la voz. Mordéme la voz. ¡Acomenador! ¡Acomenador! ¡Recogéla, recogéla! ¡No, no! ¡Tan ganosos que está! ¡Ya no vale! ¿Cinco dólares el que gane primero? ¡Oel que se atorzó del primero! ¡Pues yo la pato! ¡Ahí está! ¡No! ¿Apartálas todas? ¡No te supe! ¡No te supe! ¡Miren que bonitos se miran todos! ¿Con esto vas a tu casa reunidos? ¡Eres para chale! ¡Yo, tu casa! ¡No te la de mis amigos! ¡No! ¡No, los gatos! ¡Eres! ¡No mirando por lo que tenemos! ¡No! aquí va a ser el velorio ya se la comieron las palomas yo lo voy a tapar 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 yo lo voy a tapar